Música 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 Toma mi amor, feliz navidad Ay no puedo creerlo Es el Iphone Es el Iphone Es el Iphone 7 Wow Gracias ma, gracias pa Que pasa mijita? No, nada No te gusto? Yo queria el Iphone 7 Un rojo Era una broma hija Este es el verdadero regalo No puedo creer, gracias ma Gracias ma, era mi que la queria Música Feliz navidad hija Te amamos Ay a ver Música Es Una banana Podrida Música 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 No, pero no. Traje un par de golosinas para los chicos, un vinito añejo de 1992 para una ocasión especial. No, pero trajiste un montón de cosas. No te hubieras molestado. Hasta te trajo un pavito con un par de verduritas, ¿viste? Que son ricas las verduritas. Para qué faltan un par de más cosas en el auto. Ya vuelvo, ¿eh? Ya vuelvo. Hola, tía. ¿Qué onda? Hola, sobrina hermosa. ¿Cómo estás? Bien, bien. Che, decime, ¿dónde puedo poner esto? Dame, dame, dame que lo guardo yo. Oh, un pan dulce, tía, que genio. Tiene fruta esto, tío. Tiene fruta, la b*** que te ponió. Tiene fruta. Tiene fruta. Tiene fruta, la b*** que te ponió. Tiene fruta, la b*** que te ponió. Tiene fruta, la b*** que te ponió. ¡Familia! ¡Son las 12 y ya es Navidad! Bueno, hagamos un brindes ¡Feliz Navidad! Bueno, nos vamos a dormir que ya es tarde ¡Ya es el video guacho! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! boludo de mierda, ¿por qué no ponen crónica y listo? ¡Suscríbete! A muchos animales les da taquicardia, temblores, falta de aire, náuseas, aturdimiento, sensación de irrealidad, pérdida de control, miedo a morir y hasta en algunos casos la muerte directamente. A muchos animales les llega hasta dar un paro cardíaco. ¿Sabes que es divertido mirar el cielo y ver todos los coladores y... ¡Piu, piu, piu, piu... Petardo! No es necesario. Además, si no quieren tirar petardos por los perros, háganlo por su bolsillo. ¿Vieron cuánto están los petardos? Con lo que sale un petardo que explota en el aire, me compro 40 hamburguesas, boludo. Salen carísimos, pero mal. Yo ni un pedo gasto esa guita en una cosa que la voy a ver durante un segundo. No seamos, boludos. Cuidemos a nuestras mascotas. Les voy a contar muy rápidamente una historia personal que me pasó a mí y a mi familia. Hace unos 15 años aproximadamente teníamos un perro, era un abejero alemán. Y era Navidad. En Argentina suele pasar, también, bueno, supongo que en toda Latinoamérica, que no solamente tiran petardos y fuegos artificiales, sino que también pegan tiros con armas. O los chicos les dan tipo pistolas de balines. Resulta que a nuestro perro alguien le pegó un balinazo atrás de la oreja. Mis papás en el momento no se dieron cuenta porque el perro tenía un pelaje así de largo, literalmente, y no lo vieron. Hasta que un día ven, después de un par de días, que le empieza como a caer, nada, sangre. Y cuando van a abrir, lo llevan a un veterinario y les dicen, nada, que era un balinazo. Imagínense que cada familia debe tener una historia distinta con respecto a eso. Con los animales, que se les pierden, que se asustan tanto, que se van de casa y se pierden. No, no, horrible, horrible. Pero bueno, nada, quería aprovechar este justo este momento para decirles a eso. Voy a dejar una imagen acá, que la vi en internet durante mucho tiempo. La realidad es que busqué, investigué. No les puedo decir si es verdad o no, pero quizás pueda ayudarlos. Es como una media estrategia para que a los perros no sientan tanto el impacto del ruido y se controle un poco más el miedo y eso. Pueden intentarlo a ver qué pasa. Yo lo voy a hacer con mis perros y mi gata, si no me mata antes. Antes de irme les quiero decir otra cosa muy importante. Mi queridísima Diana Hernández ha subido un video también, un especial de Navidad. Así que vayan a verlo, está en su canal, está repiola mal. Si no me equivoco, para la Navidad pasada también había hecho un cortometraje que lo vi, me encantó. Así que vayan a ver ambos videos. Sí, los estoy obligando. Dejen en los comentarios qué comparación piensan que faltó de Estados Unidos a acá Argentina. Nada, YouTube, ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo y nos vemos en el próximo video. ¡Chau, YouTube! ¡Suscríbete al canal!